Capítulo de Humacao Ingeniero Benjamín Delgado Roque Graduado de Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en 1973. Pertenece al Registro Permanente de Agrimensura. Durante su trayectoria profesional en la industria privada, se desempeñó en la construcción de edificios multipisos, diseño y construcción en unidades de vivienda, gerente de proyecto y diseño de carreteras. En el Gobierno Federal, ocupó las posiciones de Ingeniero de Campo y de Conservación. Actualmente, posee su Oficina de Ingeniería Civil, Agrimensura y Agricultura en Sistema Hidropónico. ¡Enhorabuena, Ingeniero Benjamín Delgado Roque! ¡Enhorabuena, Ingeniero Benjamín Delgado Roque!